Hola, soy Lot Amorós del proyecto DroneCoria y quiero compartir con vosotros que el próximo noviembre estaré en Brasil realizando un taller de reforestación con drones junto con la Universidad de Mato Grosso. Nuestro drone puede reforestar una hectárea en 10 minutos y queremos realizar estos talleres para empoderar a los profesionales de la restauración en cómo mapear, cómo pelletizar semillas y cómo sembrar semillas con drones para poder escalar la actuación y poder reforestar muchas más hectáreas y mucho más barato. Si crees que puedes colaborar para llevar esta tecnología a tu zona, por favor escríbenos para poder realizar un taller en tu país. Por primera vez vamos a hacer este workshop de reforestación con drones en la selva amazónica. Queremos compartir con todos vosotros el proceso del taller. Podéis seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, en nuestro YouTube o en nuestra página web de dronecoria.org donde vamos a ir compartiendo día a día nuestros avances, cómo montamos el drone, cómo pelletizamos las semillas para poder replicar después este taller en España o en otros lugares de Latinoamérica. Cuento con vuestra ayuda para poder hacer este proyecto una realidad. Gracias. 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 Gracias.